El presidente de la Junta de Castilla y León ha acompañado a su majestad el rey Felipe VI en su visita a la localidad palentina de Aguilar de Campo. Su majestad ha saludado a los aguilarenses que se han acercado a las inmediaciones del ayuntamiento y después ha firmado en el libro de honor de la localidad. La visita ha finalizado en la factoría de Gullón, empresa galletera que cumple 125 años de historia. Gracias por ver el video.